Tú y yo, en una nota, medio loca, así te invito a bailar Tú y yo, en una nota, que se enfoca, alejando a ver si se da Yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, sale arriba que aquí no llega ni nube Pero ella no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' las pupilas, todas locas pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube, sale arriba que aquí no llega ni nube Pero ella no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre es activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila, que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' las pupilas, todas locas pidiendo tequila